Aquí es un acto más de celebración de la democracia bolivariana, en este simulacro, en la escuela Ciudad Maturín del barrio San José, con una cantidad importantísima, enorme diría yo, de alegría, desbordada de nuestro pueblo que sale hoy en este acto de simulacro para la constituyente del 30 de junio, es un acto más de apoyo a la revolución bolivariana, de apoyo a la constitucionalidad que refleja nuestro pueblo, a esa madurez política que hemos venido avanzando, de ese legado histórico que nos dio el comandante Chávez, que a través de la constituyente vamos a manifestar una manera de resguardar, de reforzar esa institucionalidad revolucionaria, donde hombres y mujeres, hechos pueblos, hechos amas de casa, hechos estudiantes, hechos jóvenes, que se encuentran acá en este momento de alegría, de algarabía democrática, constitucional, en ese llamado que nos hizo el primero de mayo el presidente Nicolás Maduro. Estoy muy complacida por estar en el día de hoy aquí, asumiendo el compromiso como venezolana revolucionaria que soy, el evento hoy de simulacro, verdad, muy efectivo, es rápido, debemos venir al simulacro, porque vamos a garantizar que el día 30 todos vamos a salir, verdad, en pro de la constituyente, en pro de seguir avanzando en este proceso revolucionario y por el legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Rápido, muy explícito, no hay que enredarse mucho, hay que traer la chuletica y de una vez apretar los números que nos toca tanto en la territoria como en la sectoría. Una de las propuestas sería impulsar, verdad, el Estado Comunal que realmente desde las bases podamos echar esa simiente, verdad, para de una vez ser ese sexto poder que necesita nuestra constitución ahí y por eso estamos llamados ese día 30 de julio a votar. La juventud se ve visualizada en todo uno de los sectores, ya sea por los campesinos, por los congoleros, incluyendo el sector a donde hace mayor participación, que sería el sector de los estudiantes, pues también tiene mayor participación. Se ha visto que la juventud se ha visto representada y que se ha visto involucrada, no como rellenar espacios, sino como para ser protagonistas en este espacio. Bueno, los espacios se han visto dentro de las comunidades, dentro de las organizaciones sociales, dentro de las aulas de clase. Los compañeros universitarios y de educación media que votan, pues han generado asambleas durante todo este proceso constituyente. Se van a seguir ejecutando estas asambleas para recoger, así sea la mínima idea que surja de cada uno de los estudiantes, pues poderlas sintetizar y que el candidato que llegue a quedar, pues pueda presentar un plan de trabajo de todos los sectores. Nosotros vamos a votar por la constituyente. ¿Para qué vamos a votar por la constituyente? El que es Maduro, que no se quema, no, nada que ver con Maduro. Si no fuera por Maduro, es verdad que nosotros estuviéramos fregados, porque no tenemos quien saque la cara por nosotros. Nosotros que en realidad sí somos pueblo, porque nosotros sí somos el pueblo. Entonces nosotros no sale a votar por la constituyente. Y el color que sea. ¡Ah, no! Entonces ahora se han puesto racistas que no quieren al negro, que no quieren al que tenga el pelo malo, achicharronado, quieren que sangre pura. ¿Sangre pura de dónde? Si todos aquí en Venezuela somos nosotros, todos estamos mezclados. ¿Dónde está esa sangre pura? No, y a nivel mundial también igual. Igualito, esa sangre pura no existe. Y por eso es que la constituyente es la única que nos va a sacar de todo esto. Todas esas quemazones, esos piromaniacos locos que tenemos por la calle. Ah, por la paz. Por la paz. Sobre todo eso, la paz que debemos de tener. Todo, todo el mundo, el pobre, el negro, el blanco, el colorado, el indio, todo el mundo tiene derecho a votar. Porque esto no es político, esto es pueblo, esto es pueblo. Los opositores ellos también tienen derecho, pero como los que quieren es fregarle la vida a uno, pedir intervención extranjera por allá, que vengan los gringos y que aquí nos manden. Y no saben ellos que aquí nosotros ninguno nos vamos a dejar mandar por nadie. Bueno, nosotros somos autónomos aquí en nuestro país, que es Venezuela. Votando por su derecho, por su conquista, esa es la realidad. Pueblo, con conciencia, con conciencia. La constituyente va. La constituyente va. La constituyente va. Esto es para que el pueblo vea y los opositores, que es como estamos nosotros los chavistas, unidos todos. Nosotros le estamos ratificando al pueblo con esta participación masiva, que hay un hecho irreversible, y es que la constituyente es la solución. Y cuando tú tienes una solución en la mano, la llegas hasta lo último. Por lo tanto, la constituyente va. El plebiscito, que tiene carácter conspirativo, que tiene carácter de saboteo, que realiza la oposición, por nosotros es respetado, dado que tiene la oportunidad de expresarse libremente, pero no tiene ningún valor jurídico, no tiene ningún valor vinculante, no tiene asidero legal, y menos tiene asidero popular. Por lo que la constituyente sí va. ¿El plebiscito tiene el número tuyo? ¿El plebiscito tiene el número tuyo? El plebiscito tiene el constituyente. ¿El plebiscito tiene el número tuyo?